Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico semanal elaborado para el día 13 de junio del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la semana no se establece ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico semanal entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro recorrido técnico semanal y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSC y Colcap, que elaboró una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior. Soporte para este marco de tiempo estaría ubicado en los 1.440 puntos. Este último nivel técnico que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo. Y una zona de resistencia ubicada en los 1.643 puntos. En su periodo semanal, el desplazamiento se mantiene alcista. Por su parte, la acción de Banco Colombia Ordinaria, elaborando velas tipo doji, resistencia técnica semanal ubicada en los 45.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 38.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, el desplazamiento se mantiene alcista. La acción del Banco de Bogotá, que ya completa cuatro semanas en puerta de la demanda, soporte técnico quedaría ubicado en los 55.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 68.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, el desplazamiento continúa siendo bajista. Continuamos este recorrido técnico semanal con la acción de la BBC, que sigue presentando como zona de resistencia a los 10.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 9.000 pesos. En este periodo semanal, el desplazamiento se mantiene lateral. La acción de Celsia, sin muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia cercana a los 4.600 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 4.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, la estructura continúa siendo lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con una zona de resistencia cercana a los 6.000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia técnica. En la semana que culmina, se elabora una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, y se conserva como zona de soporte los 5.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, se conserva la tendencia bajista. La acción de Canacol, con una zona de soporte cercana a los 8.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 10.500 pesos. En su periodo semanal, la estructura continúa siendo lateral. La acción de Corficolombiana Ordinaria, con una zona de soporte técnico ubicada a los 22.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que corresponde al mes de marzo del año 2020. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada a los 26.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, se conserva la tendencia bajista. Proseguimos este recorrido técnico semanal con la acción de Ecopetrol, donde la oferta vuelve a retomar el control, muy cerca a su primera resistencia en este marco de tiempo demarcada en los 3.300 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo, y una zona de soporte técnico demarcada en los 2.800 pesos. En este periodo de tiempo, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de ETB, con una zona de soporte semanal demarcada en los 150 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 180 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que elaboró una vela envolvente en las dos últimas semanas de negociación, soporte semanal ubicado en los 2.100 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 2.400 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Bolívar, que sigue conservando como zona de soporte semanal los 80.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 95.300 pesos. En este marco de tiempo, el desplazamiento se mantiene alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una importante contracción en la semana que culmina, soporte semanal demarcado en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 semanas, en cuanto a su resistencia técnica más cercana, quedaría ubicada en los 55.000 pesos para este periodo semanal. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de ISA, elaborando velas tipo peonza, soporte semanal demarcado en los 19.400 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 25.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, la estructura se mantiene lateral. La acción de Mineros, que elaboró una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 2.650 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 3.300 pesos. En su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Nutresa, elaborando velas tipo doji, soporte semanal ubicado en los 37.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 50.000 pesos. En su periodo semanal, la tendencia se mantiene alcista. Continuamos nuestro recorrido técnico con la acción de Preferencia Laval, que aún marca como zona de resistencia semanal los 850 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 800 pesos. En este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que establece una resistencia técnica semanal ubicada en los 43.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 36.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, que labora una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, resistencia técnica semanal ubicada en los 4.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 3.350 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una zona de soporte semanal ubicada en los 18.400 pesos, de presentarse la ruptura a este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 16.000 pesos. Demarcado por estas dos velas juxtapuestas, en cuanto a su nivel de resistencia más cercano, quedaría ubicado en los 20.000 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que establece una resistencia técnica semanal ubicada en los 37.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 34.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argo, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte semanal ubicado en los 8.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 9.500 pesos. En su marco de tiempo semanal, se conserva la estructura lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que elabora una vela envolvente en las dos últimas semanas de negociación, resistencia en este marco de tiempo quedaría ubicada en los 23.000 pesos. Este nivel que establece el mercado en las últimas semanas, y un soporte técnico ubicado en los 21.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 21.000 pesos. La acción de Promigas y muchos cambios en el panorama técnico, un soporte semanal ubicado en los 6.400 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 7.500 pesos. En su marco de tiempo semanal, se conserva la estructura lateral. Finalizamos nuestro recorrido técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, resistencia técnica ubicada en los 9.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 semanas. En cuanto a su primer nivel de soporte técnico, estaría ubicado en los 8.300 pesos. En su marco de tiempo semanal, el desplazamiento permanece bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.